El caso de los intocables ediles en la Victoria sigue trayendo más aristas respecto de las investigaciones policiales que se están llevando a cabo y se ha descubierto otro subgrupo asociado a los delitos que allí se perpetraban en contubernio con las autoridades ediles. Se trata de los patrones de Canepa, son familias emblemáticas, exitosas del emporio comercial de Gamarra que se coludían con las malas autoridades municipales para sacarle provecho máximo a las propiedades que eran de todos los victorianos. El reportaje es de Carlos Hidalgo. Ingresan a la vivienda en estos momentos. El caso de los intocables ediles de la Victoria parece tener muchas más ramificaciones que tan solo la política. Los allanamientos producidos la madrugada del pasado lunes en 11 inmuebles en diversas zonas de Lima echaron luz sobre una nueva organización perteneciente a este complejo esquema. Una subdivisión de esta mafia encabezada por el exalcalde victoriano Elías Cuba y que la fiscalía ha llamado los patrones del Parque Canepa. Primero, primero, estamos también en una agencia de un pedido de documentos. No, yo lo sé, caballo, pero entiendo ahí, por favor. Lo que pasa es que la persona es muy infectada, esto va saliendo, lo que pasa es que... Primero, lo que pasa es que... Ha hablado con un amigo, que lo ha dicho, se ha dieron... Pero un momentito. El carácter policía va a poseer un registro de personas antes de llenar a su abogada. Va a poder ir a su abogado, pero también en estos momentos tiene que prestar atención a los que le estudian. Yo lo sé, pero antes de eso yo quiero llevar a su abogado. Sí, todo va a ser revisado, pero previamente recibe... Primero lo vamos a notificar, señor. Acá. A ver, Rodrigo. ¿Quién es? Acá, sí, señor. ¿Pero de qué? ¿Pero por qué? Señora, es para fines de la investigación. ¿De qué investigación? ¿De qué? Aquí lo va a poder revisar. Acaudalados empresarios de Gamarra, intermediarios con gran margen de maniobra y funcionarios de la gestión edil de Cuba, todos involucrados en esta historia, al lado de un hombre recurrente. El del empresario Alexander Peña Quispe, según la Fiscalía, presunto cabecilla en los intocables ediles y ahora de los patrones del Parque Canepa. Esta noche, Cuarto Poder presentará audios exclusivos, interceptaciones legales autorizadas en el marco de la investigación fiscal a los intocables ediles. Conversaciones que evidenciaron cómo algunos empresarios de Gamarra hacían negociados por lo bajo, coludidos con funcionarios de la Municipalidad de La Victoria durante la anterior gestión. Se tratan de empresarios o particulares que, ayudados con malos presuntamente funcionarios o servidores ediles de esta municipalidad, se hicieron de dos inmuebles de dominio público. Lo dice Reinaldo Avia, fiscal provincial anticorrupción, que investiga el caso. En resumen, en septiembre del 2017, la Municipalidad de La Victoria, con Cuba de alcalde, suscribió contratos para el alquiler de estos dos inmuebles, que funcionaban como baños públicos, ubicados en Prologación Girón-Guánuco, en el Parque Canepa. El contrato de arrendamiento por este inmueble, ubicado en el cruce de Huánuco con Unánue, fue suscrito entre la Municipalidad de La Victoria y el empresario Alexander Peña Quispe. Este otro inmueble, ubicado en el cruce de Huánuco con Humboldt y donde hoy figura un puesto de serenazgo, fue alquilado el empresario Diego Guisao Salinas, miembro de una de las familias más conocidas de este emporio comercial. Cada contrato establecía que, entre otras cosas, los alquileres ascenderían a 1.900 y 1.800 soles mensuales respectivamente, que las modificaciones de estos espacios estaban prohibidas sin el consentimiento del municipio, y que por ningún motivo se podía subarrendar el predio total o parcialmente. ¿Qué hicieron los empresarios Peña y Guisado? Pues subarrendaron estos locales, los subdividieron en seis módulos para comida, alquilando cada módulo en 9.000 soles mensuales, un negocio redondo. Que multiplicado por seis nos dan 54.000 nuevos soles mensuales por uno de ellos, y su otro, su gemelo, también arrojaba otros 54.000 nuevos soles. Lo que nos da una cifra superior a los 100.000 soles mensuales, una ganancia brutal teniendo en cuenta que apenas pagaban en promedio 1.800 soles por alquiler. A través de las escuchas telefónicas, la Fiscalía pudo determinar que tanto Peña como Guisado se coludieron con funcionarios de la Municipalidad de La Victoria nombrados por Cuba, quienes habrían adecuado la normatividad municipal para otorgarles los alquileres de estos inmuebles, cuya función inicial fue la de servir de baños públicos. En abril de 2017, se aprobó una ordenanza municipal que permitía el alquiler de estos predios, contraviniendo la ley de bienes estatales, que impide el arrendamiento de bienes públicos. Además, el otorgamiento de estos alquileres se hizo sin la aprobación del Consejo Municipal, requisito básico. Justamente direccionaron el otorgamiento de la Buenapro y la suscripción de los contratos a favor de estos empresarios, también a la par con el señor Alexander Peña Quispe. Este audio es una prueba evidente de lo que afirma el fiscal. Registro de una conversación producida el 29 de mayo del 2017, entre Alex Peña Quispe y Mercedes Arana Belli, entonces gerente de asesoría jurídica de la Municipalidad de La Victoria. Arana le pregunta al empresario por el uso que le darán a los baños. Le explica que ella, a pesar de su cargo, ha presentado escritos a nombre de él y de Guisado, solicitando el arrendamiento de estos predios. La funcionaria le explica que no se puede subarrendar, pero que no se preocupe, que todo se maneja. Una consulta, buenas tardes. Sí, está bien. En el caso de los baños, ¿eso va a ser uso baño o le va a dar uso comercial? Es uso comercial, uso comercial. Ah, ¿y está bien entendido? No, 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 te baño, no, no. Ah, el escrito que ha ingresado, yo lo he preparado así, como baño. No, no. Ya te lo modifico, ya no te preocupes, yo lo modifico, no hay problema. Sí, doctora, ¿y tú es qué? Eso te lo puedes subarrendar. Ya, pero eso no se puede subarrendar, solo que lo hagas con un documento privado y por cuenta propia. No hay problema, ¿no? No, no hay problema, eso se maneja también. Ya. Ya, lo que pasa es que Diego me alargó de ese tema porque yo no lo explico, lo había puesto así, le voy a decir que lo cambie. Y yo, lo tuyo lo vamos a corregir, vamos a ingresar un segundo escrito, precisando que el uso va a ser de acuerdo a la efectividad de ustedes. Pero una pregunta, ¿este escrito que entra en el parque y está en la locación, no tiene otra persona? Eso es lo que estoy coordinando con don Mario ahorita, estoy acá en su oficina. Ya estoy. ¿Ya? Como nos enteramos por este audio, otros funcionarios ediles sabían de lo que se estaba cocinando. Entre ellos, según la fiscalía, Mario Muchaipiña, gerente municipal. Como se quiera, los nuevos escritos en donde se establecía un uso comercial de estos baños se presentaron al día siguiente, el 30 de mayo del 2017. El 6 de agosto del 2017, Peña y Arana vuelven a conversar. La gerente municipal le dice que todo está encaminado. Hola, favorito, ¿qué me ha quedado con el otro? Ya, está avanzando, Alex. Va a tomar un tiempo, hemos hablado con un gerente municipal de 15 días. Ya. Correr los informes, colgarlo en la web. Nosotros ya estamos gestionando lo conveniente. Ya, ya va a tener. Lo estamos manejando. En 15 días, o sea, vas a tener el resultado final. Ya, vamos a hablar. Un mes después, Peña y Guisado obtienen la buena pro. El 6 de septiembre de ese año, Peña conversa con Carlos Augusto Miguel Medina Alejos, intermediario del empresario Diego Guisado y de su hermano Raúl, quien si bien no aparece en los contratos, tiene una participación activa en las coordinaciones previas con Peña. Medina le dice a Peña que al día siguiente los Guisados se reunirán con él. Hola, Tino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Ya salieron los contratos, ya están casi todos para finalizar ya. Ya. Necesitamos conversar. ¿Con quién vamos a hablar? ¿De cuál? ¿De quién? El tema, Peña. El tema de mercado, perdón. De los baños. Por eso, pero mañana a las 10 de la mañana, Peña, ahí conversamos. ¿Quién, quién, ahí? Raúl, Peña. ¿Solo o qué? Raúl, ya 15 minutos antes vamos a ir con Raúl porque también quiero aclarar a su hermano, Peña. Pero Raúl quiere conversar contigo 15 minutos antes. Ya, porque, este... ¿A ver el tema, Peña, cómo avanzamos? Claro, pues, mira, yo entro para 10, nos encontramos en tu oficina y ahí su hermano va a llegar a las 10. Ya, Raúl quiere hablar contigo y uno se me está. Ya, ya, ya. Ya. La funcionaria Edil, obra de asesora legal de los empresarios. Peña le consulta si es posible que Diego Guisao saque una carta fianza por los dos locales, ya que él no podía hacerlo. El 19 de septiembre del 2017, Arana le responde, pero le precisa que la aparición de Guisao puede traer cuestionamientos futuros. Una sola observación, si tú pretendes que sea Diego el que saque a su nombre esa carta fianza, tampoco existe ningún impedimento, pero sí puede haber un cuestionamiento después, ¿no? Van a cerrar los papeles y... Ya, pero no hay problema, pero después yo llegarlo. Ya, perfecto. Si eso es posible, no hay ningún problema, ¿ya? Ese mismo día, Peña se comunica con Raúl Guisao, el hermano de Diego. Le comenta lo que le ha dicho la funcionaria Arana y coordinan la entrega de dinero para efectuar los trámites de la carta fianza. Miguel Medina Alejos, el intermediario de los Guisao, es nombrado. Vale, ¿cómo estás? Hola, Raúl, buenas. Raúl, justo acabo de hablar con la doctora, la mente que no hay problema que Diego pueda hacer con la carta fianza. Ya. ¿Le manda el dinero con Miguel, también? Ya, ya. Ok, está bien. Habla contigo, por favor. Yo ayer yo la estaba llamando a la doctora para eso. No, no, ya me dijo. A veces me dijo que sí, o sea, si no, que yo le consulte a la doctora y... ¿A dónde le mando el dinero? No, no, por favor, está bien, está bien. Entonces, lo mando el gorro a hablar. El 26 de septiembre del 2017, la Municipalidad de La Victoria suscribe los contratos con Peña y Guisao. De inmediato, se ponen a hacer negocio, yendo en partes iguales. El 11 de octubre de ese año, Peña conversa con Medina, quien le dice que le ha depositado 5.000 soles, la mitad del arrendamiento por el alquiler de uno de los seis módulos de comida que habían sido ambientados en estos inmuebles. Pero hoy, ¿qué fue, Miguel? Me ha depositado 5 lucas, ¿por qué? Las 5 lucas son de los que están empezando ya a separar, pero no sé. Ay, ya, ya. Están empezando a separar, pero está depositando, Peña, pero ya tiene 10, se le ponen 5 aquí y 5 él. Allá no guardamos los vouchers nomás para poder cuadrar. Ya, 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 ya. ¿Qué quiere decir? Ah, todavía no pagan nadie, ya, más que 5 lucas han puesto. Están separando, Peña, están separando, ya van a empezar a pagar, ya, esta semana van a empezar a pagar todo ya. Ah, ya, ya. Ya. Entonces ya, ahí te van a ir depositando, van a guardar los vouchers para poder cobrar bien. Ya, pues ya. Una semana después, Medina hace la misma operación. Llama a Peña y le dice que le ha depositado otros 5.000 soles y que está por cerrar el alquiler de otros módulos. ¿Está bien? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Chino? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Chino, Chino, ¿te ubicas en tu oficina? ¿Estás en tu oficina? No, no, no estoy. Estoy vivo, han comprado. Está lejos para que firmes un contrato. Ahí te mandé un depósito ya de otro, de otro stand. Sí, ya han comprado, han tirado. Mira, ahorita hay, ya digo, con esta vez el segundo, hay tres fijos, ya hay tres más, pero tan que demoran en, como te digo, lo están separando con 5.000 soles. Ya. Ya, y la diferencia de lo que tiene que dar es cuando se le entrega la obra. Se está corriendo antes del fin de mes, pero sí van a dar, sí van a dar. Ahí te he mandado, te he depositado 5.000, te he mandado ahí el voucher. Mando depósito, ¿no? De 5.5, ¿no? Mando depósito de 5.5. Y justo, ahorita se lo voy a dar, Diego, para que lo archiven en contabilidad, pero tú ahí también archívalo. ¿Me explica? Sí, sí, sí. Sin embargo, el negocio se complicó. Las obras para adecuar los stands de Peña, ubicados en Unanue, que los guisados habían comprometido a hacer, no concluían y, por ende, no se podía alquilar el espacio en su totalidad. Sin embargo, el local de Diego Guisado, ubicado en Huánuco, con Humboldt, ya estaba listo para operar, lo que Peña tomó como una deslealtad. El 27 de noviembre de ese año, Peña discuta al respecto con Medina, el intermediario de los guisados. Y yo le he dicho que no hay... Mira, 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 escúchame, mira, 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 mira. Esto va a tener más falta. El docente, Diego, ya. Y no, porque si no, no me pueden poner a último, eso es un compromiso, eso es de lealtad. El f unitorcio camina de todo el año. A eso me depósito de uno. Escúchame, Miguel, escucha, yo no estoy para... Práctico, dile que el docente, que me dejen la obra, yo lo acabo, Sech. Ya. No, la obra ya está, ya. No, no está, pero está cuando esta acuera. En junio del 2018, el órgano de control interno del municipio victoriano encontró las irregularidades descritas en el proceso de buena pro de estos contratos. Se inició entonces el proceso de nulidad. Hoy, como ya lo ha dicho el alcalde de la Victoria, George Forsyth, se ha logrado recuperar el inmueble arrendado a los guisado, pero el que fue dado a Peña se encuentra judicializado en estos momentos. Este está judicializado. ¿Por qué? Porque nosotros, obviamente, el contrato celebrado es nulo, porque es un contrato, esa figura no puede existir, y segundo, ni siquiera pasa por consejo. Entonces, nosotros, incluso él ha demandado a la municipalidad desde el año, fines del 2018, que nosotros hemos contestado justamente esa demanda por más de 160.000 soles, 150.000 soles. Imagínate hasta qué nivel iría la conchudez. Y acá vemos justo la demanda civil al señor Alexander Peña, que interpone el doctor Pedro Hernández, que es nuestro procurador. Demanda en nulidad de tu jurídico. Exacto, demanda en nulidad del acto jurídico. Del arrendamiento de este evento. Así es, del arrendamiento, porque esa figura no ha sido legalmente. Buscamos la versión de los implicados. Humberto Abanto, abogado de Alex Peña, se excusó de declarar señalando que no había sido notificado. Mateo Castañeda, abogado de Nemesio Guisao, padre que no está implicado en esta investigación, señaló que no es abogado de sus hijos Raúl y Diego, por más que mencionara a un tal Mateo como su abogado durante el allanamiento a su casa el pasado lunes. Primero, antes... Paola, no se me mi celular, por favor. Su celular va a estar incautado. Yo no sé. Paola, llaman al doctor Mateo. De mi celular. ¿Se me va a llamar? ¿Dónde está bien el señor? No está bien el señor. ¿Cuál es el problema? ¿Lleva? No, lléva, sí. Lleva, sí, lléva. A pesar de que la fiscalía lo solicitó, el Poder Judicial no dictó ninguna orden de prisión preventiva contra los implicados en este escandaloso caso, que se ha derivado de la investigación matriz.